La ley contra el femicidio y el código procesal penal establecen que cualquier contacto físico de naturaleza íntima, acoso y persecución con fines sexuales son delitos y los mismos contemplan condenas entre 5 a 30 años por violación. Hay delincuentes también que las obligan a tener sexo oral con armas de punzocortantes o con armas de fuego ante la vista de algunos usuarios que poco o nada pueden hacer ante esta situación, derivado que hay poca también presencia de policías en autobuses. Las violaciones adentro de autobuses también se han registrado en líneas extra urbanas, sobresaliendo la ruta que lleva de la ciudad de Guatemala a fronteras con México y El Salvador. Esto ha ido incrementando ya que en el año 2003, 2012 se tienen registradas en lo que es el Ministerio Público 77 denuncias, en el 2013 66 denuncias, en lo que va del año 2014 hasta la fecha tenemos un registro de 13 hechos de violación, que el último hecho de violación se dio el día sábado. CB24 visitó paradas de buses y le preguntó a los ciudadanos su opinión al respecto de violaciones y acoso que están sufriendo usuarios y usuarias del transporte colectivo, logrando obtener un consenso de rechazo a la inseguridad campeante y a la demanda de acciones prontas por las autoridades. Sí he escuchado algunos casos de que hay gente que sufre algún acuso, por ejemplo, sobre un hombre, sobre una mujer, tal vez le ha estado mañoseando o algún tipo de cosa, pero hasta ahí no más. Nosotros tenemos que poner un respeto nosotros de padre, para que no sean abusivos nuestros hijos en varias ocasiones. En cualquier lugar están realizando estos hechos malos. Vería a andar la policía, la civil, verdad, para que proteja a las mujeres que viajan en bus. Sí, no estoy de acuerdo, sí me gustaría que también pusieran seguridad en los buses, para no solo evitar el acoso, sino que también por todos esos asaltos que han habido, los balazos, que a veces por una bala perdida hasta alguien inculpable, verdad. El Ministerio de Gobernación informó que próximamente instalarán más de mil cámaras ubicadas en lugares estratégicos con el objeto de tener más control sobre las calles y avenidas que son de alta peligrosidad. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias.